¿Qué impacto tienen los periodistas al cubrir hambrunas, guerras, desastres e insurrecciones? Esa es la pregunta que Anthony Feinstein se propuso encontrar. Durante los últimos 23 años, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Toronto ha acumulado una base de datos de encuestas a más de 1.100 periodistas, comparando los resultados de los reporteros que trabajaban en primera línea con los que cubren temas menos traumáticos. Su estudio, Predictores de Angustia Psicológica en Periodistas de Primera Línea, encuentra que las mujeres periodistas pueden verse afectadas en mayor medida porque son más vulnerables a actos violentos. Se puede ver más depresión en mujeres periodistas que en hombres. Es un hallazgo muy consistente, independientemente del país que miramos. Y es algo que trasciende el país, trasciende la cultura. Las mujeres periodistas corren más riesgo. El Trastorno de Estrés Postraumático, o PTSD, fue reconocido por primera vez por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 1980. Pero las salas de redacción de todo el mundo han tardado en reconocer cómo afecta a los reporteros. Hannah Storm es la fundadora de Headlines Network, una organización que brinda a las salas de redacción apoyo y capacitación en salud mental. Ella dice que el reconocimiento del problema es importante. Hay más conciencia en las redacciones de que necesitamos abordar y admitir y normalizar conversaciones sobre salud mental y el impacto de nuestro trabajo sobre nosotros. Y el impacto psicológico no se limita a aquellos que cubren zonas de guerra. En muchos países, los periodistas arriesgan su vida por investigar la corrupción, el crimen organizado, violaciones de derechos humanos o determinadas cuestiones políticas o medioambientales. Bueno, a veces se preguntan, ¿a poco nos van a asesinar a todos? O sea, ¿nos van a desaparecer a todos? Y lamentablemente, pues pareciera que esa es la idea. Tiene que pensar si realmente quiere seguir aquí, si vale la pena seguir aquí. Y lo más importante, si esto va a parar, ¿no? Según Adrián Azuley, directora general de la UNESCO, brindar seguridad a los periodistas es labor de todos. Esto le debería preocupar a toda la sociedad, incluidos los gobiernos, que deben ayudar con estos mecanismos de protección. Pero también a la ciudadanía, que debe movilizarse para entender que esa libertad de los periodistas es suya. La posibilidad de tener acceso a una información justa e independiente. Katherine Rivera, Voz de América, Washington.